Bueno pues si papá, aquí tenemos la nueva skin, la cual se llama Coral o Medli, en fin, como tu le quieras llamar Hoy le vamos a hacer el review y bueno, les voy a decir lo que opino, lo que me gusta, lo que no, toda esa vaina Pero antes de eso papá, ya tu sabes que es lo que, suscríbete, comenta, activa esa campanita de notificaciones Compártelo, dale like, toda esa vaina, en fin, ahora si vamos para allá Bueno pues si papá, aquí tenemos la skin Coral, la cual es un remake, una reskin, como ustedes la quieran llamar Y ahorita mismo les voy a enseñar de que skin estoy hablando Y bueno, aquí tenemos la skin, la cual se llama Caminante Solar Esta es la skin de la cual se basaron y se inspiraron a hacer la reskin Y bueno, esta skin es del capítulo 1, temporada 5 Y esta skin en su tiempo fue Tryhard, no fue muy, 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 muy popular como otras skins Pero por lo menos si tuvo su momentito de ser Tryhard En fin papá, ahora si, volvamos con la otra skin Y bueno, ya que estamos de vuelta a la skin Coral Bueno, ustedes pueden ver que pues se siguieron inspirando de la misma skin También de la primera, en los colores y el traje bro Nada más que aquí el traje papá, es un poco más largo Casi casi le llega a los tobillos Pero ustedes están viendo papá, que es básicamente los mismos colores Pero un poquito más futurista, ya que en la mano derecha Ustedes pueden notar pues que tiene algo No sé la verdad que se abrió, pero tiene algo pues que se ve un poco más adelantado al tiempo Si me entiendes Pero en fin, este, básicamente pues es la misma skin Ahora actualizada Y este skin papá cuenta con cuatro estilos Y ahorita se los voy a enseñar Bueno, aquí tenemos los cuatro estilos Y bueno, aquí abajito, las opciones de acá abajo Ustedes pueden ver que pues Tiene gafas Tiene la opción de ponerle las gafas O quitárselas Bueno, pues los estilos son estos bro Obvio que el primero se tiene que basar en el Pues la skin la OG bro Si me entiendes Tiene que basarse en los colores y toda esa vaina Ahora la segunda papá Se ve durísima papá Que combinación tan más dura Es como un azul marino bro Con negro y gris Se ve durísima esa skin papá De verdad que sí Y bueno aquí papá Tenemos otra combinación durísima bro Un azul cielo papá Clarito Y un anaranjado Igual con letras pues Blancas o plateadas Y por último papá Tenemos al estilo que pues Fue el que más me gustó bro Que es este estilo bro Es como plateado con azul Y entre amarillo y anaranjado Que se ve durísimo papá De verdad que sí se ve durísimo Y bueno Lo que me gustó Más bien lo que me encantó De este skin bro Es que este skin bro Es súper básica No tiene accesorios No tiene pues nada así enorme Que tú digas Wow La estorba O la hace ver más ancha Y los únicos accesorios Que tiene bro Es en uno en la mano derecha Y otro en el pie izquierdo Pero eso de verdad papá Que no molesta De verdad No molesta para nada Este skin papá Tiene cuatro estilos Los cuatro estilos Son durísimos Ninguno charrió Ninguno se ve mal Ninguno se ve feo De verdad que los cuatro estilos Papá Se ven durísimos Bueno a este skin papá Yo le doy Que te gusta bro Yo le puedo dar un 9.5 ¿Por qué 9.5? Y no un 10 Porque aquí En la muñeca derecha Más bien en la mano derecha Tiene eso Y eso para mí Siento que le va a dar Un poquito de delay bro Pero en cuanto a lo demás papá Ese skin papá Le doy un 10 Si no fuera por eso Porque pues La skin viene bien simple bro Viene con cuatro estilos Que todos están duros bro Viene pues así Inspirada en una skin Que fue pues No pues super wow Pero si marcó pues Una historia ahí Más o menos De Fortnite Y bueno pues de verdad Que esta skin papá Yo se la recomiendo Demasiado papá Demasiado Demasiado Y sin lentes ¿Por qué sin lentes? Porque sin lentes papá Te da menos Un poquitito bro Menos de delay Porque Así entre más Simple las skins bro Este Más rápido Se cargan las texturas ¿Si me entiendes papá? Si tú tienes una skin Que tiene Un montón Muchas 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 cosas Hay detallitos Que acá Que haya Que acá Que lucecitas Que prende Que esto Que el otro Papá Ese skin Va a tener Demasiado delay ¿Por qué? Porque tiene muchas texturas Papá Eso es lo que quiero Que entiendan Entre una skin Más brillosa Con más detalles Todo eso papá Ese skin Más 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 Se carga Bueno Se tarda en cargar ¿Por qué? Porque tiene muchos detalles Y si tienen que cargar Todas las texturas ¿Si me entiendes? Pero Esa es otra Otra historia Para otro video Pero en fin papá Este Ahí les dejo Mi review Espero pues Les guste Este Díganme en los comentarios Pues que opinan bro Si les gusta La skin o no Si ya la tienen Si se la piensan comprar Si no Si si No se Ahí dejen Todo lo que ustedes quieran Papá Ya saben que Yo los quiero Cuídense Y bueno Gracias por el apoyo De verdad que si En fin Ahora si Nos fuimos Yo los veo en el próximo Pues en vivo O próximo video En fin Ya saben que Yo los quiero Ok Ahora si Nos fuimos Chao